Hola, ¿cómo es la relación con tu padre, con tu madre? Distante, con reproches, equilibrada, poco libre, dependiente. ¿Te has detenido alguna vez a observar y a pensar cómo te relacionas con ellos? La huella que dejan nuestros padres en nuestra personalidad, así como los patrones de comportamiento que nos fijan sin darnos cuenta desde pequeños, es tan trascendente para nuestras vidas que conviene hacer un trabajo de indagación personal profunda. Al menos para que puedas darte cuenta de esas cargas y que todos, absolutamente todos, llevamos de una o de otra forma. Es necesario entenderlas y poder redimirlas. Mi nombre es Gloria Arroyave y hoy deseo invitarte a hacer un ritual de meditación y de sanación. Es importante que reconozcas en qué punto de tu vida estás en la relación con papá o con mamá, independiente de la experiencia que hayas vivido con ellos. Vamos a comenzar haciendo un ritual. Por mi propia experiencia te puedo decir que es posible cambiar la forma de entender y relacionarte con la vida a través de la sanación que hagas en la relación con tus padres. Esto transformará todas tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con los demás. Hoy deseo invitarte a que lo verifiques. Así que vamos a hacer tres pasos. Primero, elabora una carta. Una nombre de tu padre y otra nombre de tu madre. Sería muy bonito que la hagas en un papel blanco. Y si es posible, en la parte superior derecha coloques una foto de papá o una foto de mamá. La vas a pegar en tu hoja blanca. Si no es posible hacerlo, no importa. Utiliza tu hoja e imagina que hay una foto de ellos. Vas a comenzar escribiendo su nombre. Hoy deseo agradecerte y sanar contigo todas las memorias de dolor que aún llevo. Y también poner frente a ti y frente a mí todo lo bonito y todo lo hermoso que hemos compartido. Acto seguido. Escribe todo lo que sientes que necesitabas y no lo tuviste de tu mamá. Ahora, escribe todo lo que querías decirle y no te atrevías a decirlo. Busca palabras amorosas. De la mejor forma. Palabras que resuenen en el corazón. Ahora escribe todo lo que te hubiera gustado cambiar y no podías cambiar. Tal vez que era mal geniada. O gritaba mucho. O estaba buscada siempre. ¿Qué hubieras querido cambiar y no podías? Escríbelo. Ahora escribe todo lo que sientes que no soportabas. Todos los temas pendientes. Lo que no soportabas. ¿Qué no soportabas? ¿Y qué sientes que quedó pendiente? Se trata de escribir una carta a papá y a mamá. Y el propósito es darte permiso para abrir la compuerta de esas frustraciones y esas cosas reprimidas en tu interior. Y a medida que van saliendo una a una, la vas a mirar con mucho amor, con agradecimiento. Haz esta carta con entrega, con sinceridad, sin engañarte, sin miedo. No te guardes nada. No importa si aparecen cosas que no son tan agradables o tal vez en algún momento palabras de insulto, rabia, tristeza, lágrimas. Suelta, 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 suelta lo negativo con una profunda comprensión. De hecho, puedes dedicar varios días para hacer las dos cartas. Dedícate, si es posible, varios días a esta tarea. Hazla en estados de paz, en un espacio tranquilo, en un espacio que sea para ti. Lo más importante es que tengas en cuenta que estas cartas son privadas. Son solo tuyas. Nadie deberá leerlas por ningún motivo. Y mucho menos tus padres. Y mucho menos que tal vez se te ocurra llamarlos a reclamar o decirles algo. Este ejercicio es para ti. Porque el proceso de sanación y de amor es individual. Como segundo paso, una vez tengas listas tus cartas, las lees y las vas a quemar. Juntas ambas cartas y las quemas en algún recipiente donde puedas conservar las cenizas. Después, vas a llevar las cenizas a una bolsita. El tipo de bolsita que quieras, guarda ahí las cenizas. Como tercer paso, vamos a hacer un ejercicio de visualización. Búscate un lugar hermoso de la naturaleza, que te guste. Especialmente un espacio donde puedas realizar unos minutos de meditación, de agradecer. Vas a respirar muy profundo. Y con toda tu atención, centrada en tu respiración, visualiza a tu madre. Observa a tu madre, convertida en una niña de dos o tres años, que llega ahí, a ese lugar donde tú estás en esta meditación. Es una niña pequeña, inocente, indefensa. Habla con ella. Pregúntale, ¿cómo es su infancia? ¿Cómo la cuidan? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué necesita? Date cuenta, que ella también fue una niña. Y ahí está contigo, indefensa. Que tal vez también fue víctima de su entorno. Vas a observarla. Vas a escucharla. Observa su carita, sus ojitos, sus manos. ¿Cuántas veces necesites escucharla y siéntela? Tal vez llegue a ti, a tu mente, algún pensamiento que perturbe esta comunicación, este instante de meditación. Sin pelear con tus pensamientos, rápidamente regresa con la niña. Y cuando puedas verla con ternura, con comprensión, abrázala. Bésala suavemente en su frente. Y ahora, déjala marchar. Vas a respirar profundamente. Visualiza ahora, que llega tu padre, convertido en un niño de dos o tres años. Ese niño que fue. Mira lo perdido, indefenso, inocente, tierno. Date cuenta, que ha sido víctima de su entorno. Pregúntale, ¿qué necesita para ser feliz? Pregúntale, ¿cómo lo tratan los adultos con los que vive? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo se siente? Observa sus ojos, su carita, sus manos. Obsérvalo. Y compréndelo. Cuando lo puedas ver con ternura, amor. Ahora, abrázalo. Bésalo suavemente en la frente. Despídete de él. Hija, que se vaya. Y observa cómo se marcha. Algo que también puedes hacer, con papá y con mamá, es que visualices que se hacen tan pequeños, tan pequeños. Que los puedes tener en tu mano derecha. Y al hacer una respiración profunda, llevarlos a tu corazón. Vuelve a centrar la atención en tu respiración. Imagina que atraviesas todo como si fueses un rayo de luz blanca. Que te proyectas en el tiempo. Y te proyectas feliz. Sintiendo el amor y la energía que eres hacia el futuro. Ahora que tienes las cenizas, antes de terminar tu meditación, busca un lugar donde llevarlas. Las puedes arrojar a un río, a una quebrada, a agua que corra. Y antes de arrojar esas cenizas, sentir ese profundo amor que hay hacia tus padres. Esta meditación y este ritual sanador son muy intensos, sencillos e intensos. De gran trascendencia para ti. Verifícalo. Es un paso más hacia una vida conectada, consciente y liberadora. Sanar la relación con tus padres. Aceptar al padre y a la madre, quiere decir permitirles ser como son, ser como fueron, ser hechos. Desear ayudar a cambiar a la madre o al padre, es aceptarlos como son, no es rechazarlos, y seguir teniendo en tu mente un deseo de como querías que fueran. Lo que te molesta de tu padre y de tu madre, habla de ti. Lo que hablas de ellos, habla de ti. Ninguna relación tiene culpa, a pesar de las apariencias. Al perdonar y al comprender, obtendrás paz y libertad. El yo soy que ya eres. Ahora, respira profundamente y siente tu pierna derecha. Siente como puedes enraizarte con la vida a través de tu pierna derecha, que es tu padre. y ahora comienza a enraizarte con la vida a través de tu pie izquierdo para tomar la línea materna y con ambos pies y con ambas piernas sobre la tierra. Toma tu lugar en el mundo lleno de comprensión, de paz, de amor y de agradecimiento. Respiras profundamente y resignifica tu vida, resignifica tu historia. Libérate del dolor, de la culpa o de lo enojo que sientes en la relación con tus padres. Tal vez has buscado culpables sacando provecho para no cambiar de ti, culpando a los demás, culpando a tus padres por tu suerte, por tu falta de responsabilidad, por tu falta de compromiso contigo mismo. Recuerda, también fueron niños y tuvieron un proceso de aprendizaje. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.